Música Y yo que eres la más bella, la sirena que siempre viste, la guía que viva mi vida. La diosa que siempre sobe, tus senten ojos y tu bella sonrisa, tus sentos y amos siempre me lo miran. Eres la luz a lo que respira la vida, eres la lógica que me crees que irá a la vida, a la vida. Y yo que eres la luz a lo que respira la vida, eres la luz a lo que respira la vida, a la vida. Y yo que eres la luz a lo que respira la vida, eres la luz a lo que respira la vida, a la vida. Y yo que eres la luz a lo que respira la vida, a la vida. Eres la reina del swing Eres la reina del swing Eres la reina del swing Yo siempre me sabía que tú eras para mí Eres la reina del swing No, 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 no Eres la reina del swing Eres la reina de schien Eres la reina del swing No te mando encima, no te cueste Ikun je, ikun je, ikun je, iku my No, ah, oh, ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!